hola qué tal bienvenidos al canal punto y seguido es un gusto que se encuentren por aquí espero primero antes de empezar el vídeo que éste no se vea muy oscuro a pesar de que puse mucha iluminación ha estado el día realmente muy nublado entonces espero que eso no demerite mucho la calidad del vídeo y bueno como el título lo indica el día de hoy en esta emisión quiero mostrarles un comparativo de dos kits que he adquirido en el reciente año y bueno la idea de realizar este comparativo surgió principalmente por una digamos pequeña discusión con mi marido respecto a las características y calidad de cada uno de los kits he de decirles que mi marido evidentemente no borda en punto de cruz pero bueno es el principal digamos receptor de toda mi información sobre punto de cruz y bueno él evidentemente se inclinó más por el de la derecha que es el de luca s y bueno me pareció interesante compartirles algunos de los puntos que digamos tiene a favor cada uno de los kits el comparativo es entre este kit de la marca luca s que es este de la izquierda y el de la derecha que es un dimensions y bueno empezaré primero por comentar respecto al empaque aunque puede parecer un tema un tanto trivial créanme que no lo es debido a que en el caso de este kit de luca s como sabrán me llegó casi viajando desde rusia en de un país muy cercano a rusia y el paquete en el que venía únicamente era una simple digamos envoltorio plástico muy delgado lo que no me gustó de este de este envoltorio fue que el hecho de que este paquete viajara tanto y estuviera tan expuesto si digamos mermo un poco en la calidad del kit en el sentido de que el patrón en las hojas del patrón si estaban un poco arrugadas claro que no pasó mayores no hubo mayor problema en ese sentido pero sí me quedó un poco la incertidumbre de que el paquete no no los envían muy bien sellados repito esto es principalmente causado la incertidumbre debido a que viaja digamos desde tan lejos entonces si hay mucha manipulación del paquete en los distintos destinos o en los distintos tramos que que viaja el paquete entonces si me pareció un desacierto por parte de esta empresa de luca s de enviarlo en algo tan poco protector como es esta esta bolsita en el caso de dimensions muchos de ustedes seguramente ya conocerán que viene en unos pequeños como envoltorios plásticos también pero de un material mucho más rígido seguramente dirán bueno se genera menos basura con el otro pero éste al ser rígido puede ser reusable y bueno puede servir incluso como folder para aquí meter algunas hojas o algo que queda que querramos guardar y bueno principalmente lo que me gustó es que protege muy bien el kit y lo que contiene hablo de la tela los hilos y principalmente en el patrón que viene en un papel pues digamos común y corriente entonces por este lado si me gustó este envoltorio y bueno también es importante señalar que no todos los kits de dimensions vienen con este con esta envoltura tan rígida nada más según tengo entendido es la gold collection que es el ejemplo de este que tengo y los otros que son digamos más sencillos si vienen con con una envoltura similar a la que tiene o la que maneja la compañía o la empresa luca s y bueno después de hablar del empaque quiero también hablar sobre los patrones antes de continuar el vídeo olvidé decirles al principio que el hecho de la comparativa tiene la razón de ser de que ambos tienen dimensiones análogas que son en el caso de dimensiones 41 por 28 centímetros y en el caso de luca s tiene 28 por 34 centímetros además de que el costo es similar en ambos casos es decir tanto el costo las medidas y la cantidad de hilos que contiene cada uno son similares es por eso que me hace sentido hacer esta comparativa en el caso del precio el kit de dimensions tiene un costo digamos general de 35 euros aproximadamente y digo general porque seguramente ya sabrán ya he mencionado en otros de los vídeos que en méxico en una tienda en específico lo he conseguido a mitad de precio pero para fines generales voy a comentar el precio digamos que se encuentra comúnmente en internet no con el descuento que yo obtengo o que ofrecen en la tienda donde los venden aquí en méxico entonces el costo del dimensiones es de 35 euros euros perdón aproximadamente y el de luca s este kit el costo fue de 30 euros en este caso también estoy diciendo el costo como está publicado en la página de make it es si si vieron el vídeo del unboxing les voy a dejar el link por si quieren remitirse a él mencioné que gané un cupón pero en este momento no voy a hacer el comparativo con ese costo sino con los costos reales a los que cualquier persona digamos puede puede adquirirlos entonces bueno ese era como una pequeña un pequeño paréntesis en este en esta comparativa y bueno les comentaba que voy a seguir hablando de el patrón impreso en ambos casos tanto en luca s como en dimensions la escala a la cual están los símbolos es realmente muy cómoda en el caso de dimensiones dimensions es este si es mucho más pequeño o más más pequeño que el de luca s pero aún así se alcanza a ver muy bien bueno la cámara lo distorsiona un poco pero está a buen tamaño y en el caso de luca s está a un tamaño enorme bueno muy grande si facilita mucho más el bordado pero al ser las hojas tan grandes si dificulta un poco la manipulación de las mismas e incluso si resulta un poquito incómodo pero lo que me gustó de luca s es que no vienen los símbolos con color caso contrario a como siempre o según mi experiencia lo hace dimensions viene coloreado cada símbolo y ya saben que eso desde mi punto de vista si cansa un poco más la vista y dificulta el marcado de lo ya bordado entonces por ese lado en el caso de dimensions no no veo por qué tengan que imprimirlos a color pero bueno es así como lo hacen por lo que no me gustó mucho en comparación al de luca s que viene tal cual en blanco y negro como pueden ver otra cosa que quiero comentar respecto al patrón de luca s es que hay algunos pequeños errores en los números que señalan la distancia de cada de cada cuadro de 10 por 10 me explico en la parte tanto de manera horizontal como vertical vienen señalados cada 10 puntos digamos cada 10 símbolos viene el conteo aquí como esta es una página ya avanzada aquí por ejemplo está el 150 160 y así sucesivamente y en este patrón de luca s algunos de los números vienen erróneos o vienen más bien doblemente impresos aquí por ejemplo que es el 160 encima aquí no no es no es este el caso es en otra de las hojas pero lo digo como como ejemplo encima viene impreso otro número entonces no se alcanza a ver muy bien cuál número es si no es que realizamos el conteo digamos de todos los cuadritos evidentemente de 10 por 10 no hay mayor problema y definitivamente perdón definitivamente esto no dificulta en gran medida el bordado pero si soy una persona que considera que los detalles son importantes entonces bueno si estoy pagando por un producto con determinadas características lo menos que espero es recibir un producto con esas características pero de calidad no espero que me den algo más de lo que pagué estrictamente pero que si lo que me entreguen sea de calidad repito no dificulta en gran medida el bordado no tiene un impacto sustancial pero el hecho de que tengan esos errores es en varias páginas creo que son en tres o en cuatro si me hace pensar en la calidad que maneja la la empresa repito he escuchado muchos comentarios escuchado y leído muchos comentarios positivos de la marca luca s y estos factores o estos pequeños detalles realmente dejan mucho que desear desde mi punto de vista y otra cosa respecto a los patrones es la importancia de que tenga cada hoja o cada folio un excedente por lo menos de dos líneas de la hoja o del folio que le sigue es decir en el caso de dimensions cuando se termina de bordar toda este todo este folio en la parte lateral donde digamos continuaría el siguiente folio de hecho aquí está es a esto me refiero esta parte la parte sombreada o estos símbolos sombreados corresponden a la siguiente hoja aquí de hecho lo lo indica y esto ayuda a que sea más fácil la continuidad del bordado a que me refiero supongamos que en esta parte estoy bordando digamos esta sección en negro y en la siguiente hoja aparece también un punto o una cruz el negro que pasa al tenerlos en esta misma hoja que estoy bordando bueno ya no remato ahí y como yo sé que en la siguiente hoja va a seguir a lo mejor un único punto negro o dos ya los hago o ya lo sé o no remato sino que mantengo el hilo aparcado para cuando toque esa área hacerlo qué pasa en el kit de o en el patrón de luka ese no viene esa continuidad de lo que digamos sigue en el folio próximo eso hace que para no dejar digamos cortado hacia esa parte si hay que estar revisando o añadir de vez en cuando la hoja que le sigue para saber si no habrá un punto aislado de los que ya estamos bordando aquí en esa otra hoja y bueno en el caso de dimensions si lo tiene son dos líneas las que agregan precisamente para que se sepa cuáles son los puntos que siguen y no rematar digamos si es que tenemos otro punto igual adelante o a un lado y en el caso de luka ese no lo hicieron así termina tal cual y no hay como saber que sigue en el otro folio si no es tenerlo y repito la manipulación de estos si es algo complicado bueno entonces si hubiese sido realmente un plus añadir esas esas columnas seguramente eso hará o habría hecho que el patrón fuese mucho más grande o las dimensiones del patrón en papel pero bueno creo que se solucionaría haciendo un poquito más pequeño este patrón que está realmente muy amplio pero si añadir ese extra del siguiente folio créanme que es importante ahora que estoy haciendo el bordado de de luka ese si me he dado cuenta de que es muy cómodo saber qué puntos están alrededor del folio que estamos en el cual estamos trabajando y ahora voy a hablarles de la tela en el caso de dimensions bueno no hay una marca o por lo menos no está mencionada en el kit es esta tela que muestro en pantalla en el kit únicamente dice que es una aida aquí la verdad al principio me disgustó que fuese en tela azul yo hubiese preferido que fuera en blanca pero después me di cuenta que hay secciones en el patrón de dimensions que no están bordadas que son parte del cielo tal cual es propio del diseño entonces es por eso que incluyeron la tela azul para que los puntos últimos se difuminaran o se perdieran ya un poco con lo que será el cielo que es precisamente en azul la calidad de la tela me ha parecido muy buena y en el caso de luka ese saben que la tela es seward no la tengo aquí en este momento porque está montada en mi bastidor pero la diferencia principal que noto entre una y otra es que la tela de luka ese si es un poquito más flexible evidentemente creo que es de una mejor calidad y aún así la de dimensions la verdad es que me ha funcionado muy bien y me gusta mucho en el caso de seward es más flexible es más maleable pero ambas creo que cumplen con una buena calidad en el caso de los hilos el kit de luka ese incluye hilos anchor y el kit de dimensions es una marca de hilos o un tipo de hilos que se fabrica según leí específicamente para el kit entonces no es una marca digamos que pueda mencionar como dmc o alguna otra pero respecto a la calidad de ambos creo que ambos son muy buenos en los hilos de dimensions a pesar de que no dice la marca si menciona que es 100% algodón al igual que la tela y bueno los de anchor sabemos que también son 100% algodón sin embargo si me han parecido un poquito más suaves y que se enredan menos los de la marca anchor es decir los que incluye el kit de luka ese pero digamos que es un plus porque los del kit dimensions también son de buena calidad respecto a los organizadores creo que una imagen vale más que mil palabras como dicen por ahí y estas son las diferencias lo pondría así para que cada uno esté de su marca del lado de su marca este este lo voy a dejar solo aquí es el organizador que venía en el kit de luka ese veamos que es realmente un organizador porque los hilos están organizados bueno aquí ya se están saliendo un poco porque los he ya los he empezado a utilizar pero me parece una idea genial limpia pulcra sencilla de acomodar los hilos me gustó realmente mucho esto y vean el de la marca dimensions así bueno incluso creo que un poquito más enredados es como vienen en el kit no sé por qué lo envían así o los los hacen así siendo que esta es una manera muy económica y sencilla de presentarlos pero bueno es parte de cómo lo envía dimensions vienen los hilos realmente muy enredados me provoca cierta no sé desesperación verlos así pero bueno ya en su momento cuando esté haciendo el kit de dimensions los arreglaré definitivamente porque me perturba ver todos estos hilos enredados y en el caso de la cantidad el tema de la cantidad de hilos en cada kit en dimensions por experiencia ya he bordado dos kits de la marca dimensions y sé que el hilo más allá de estar completo incluso sobra en ambos kits que realicé me sobró hilo por lo que estoy segura que una vez que realicé este otro no tendré problemas por la cantidad de hilo que necesito además de que ya lo mencioné en otros vídeos de dimensions dice que te proveerán el hilo necesario en caso de que te sea insuficiente el que te envíen y en el caso de Luca S dice algo similar de hecho bueno no tengo por aquí la garantía pero indica que si sigues los procedimientos como ellos te lo indican en las instrucciones y aún así te falta hilo ellos te lo enviarán en ninguno de los dos casos menciona si es con costo adicional o no pero bueno ambos te dan la garantía de que te proveerán del hilo en el caso de Luca S me gustó porque si viene un pequeño papel donde explica que incluye la garantía y es tal cual un folletito de garantía y a simple vista y por poca experiencia que tengo en bordar de Luca S si temo que me vaya a faltar hilo hay secciones miren les enseño este organizador donde es muy poco hilo el que envían espero realmente que sea el suficiente porque bueno ese es el siguiente punto que quiero comentarles ya en el vídeo también del unboxing de Luca S alguien muy acertadamente me hizo la pregunta de si venían los códigos en los organizadores o en algún otro lugar del kit y ya lo comenté también en ese momento no, no vienen los códigos por lo que se vuelve una tarea digamos difícil adivinar o saber cuáles son los códigos de anchor para cada símbolo la verdad es que creo que fue un desacierto total del Luca S también no veo el por qué o qué ganan ellos con no incluir los números de color supongamos que me hiciera falta algún tono yo no estoy interesada en esperar un mes, un mes y medio para que me llegue un hilo si es que no me es suficiente el que tienen entonces sería mucho más fácil si ya incluyeran los números, los códigos así yo no tendría que esperar ni pedirles por correo el excedente de hilo de verdad yo iría y lo compraría porque no me gustaría aparcar un proyecto por escasez de hilo me parece esperar mucho tiempo me parece que es tiempo desperdiciado voy a ver conforme vaya avanzando si me está haciendo suficiente que repito menciona que es una garantía que te va a ser suficiente si cumples con sus instrucciones que es utilizar dos hebras cuando estamos utilizando el tipo de tela de 18 counter lo estoy haciendo así con dos hebras entonces estoy siguiendo sus instrucciones pero en definitiva si tengo serias dudas otra opción que he pensado es escribirles un correo para decirles antes de que se me acaben o antes de que yo vea que está disminuyendo mucho la cantidad de hilos escribirles un correo para pedirles me proporcionen el listado de códigos con los colores pero todavía estoy pensando en que quiero confiar en ellos en que hicieron los cálculos correctos en el caso de dimensions es también claro que no vienen códigos por ejemplo en DMC o en Chor pero he visto por internet que si hay tablas de conversión no sé qué tan certeras sean porque no he tenido la necesidad de hacerlo pero hay tablas de conversión de dimensions creo que a DMC según recuerdo entonces en el caso de dimensions si el hilo me fuese insuficiente evidentemente tendría mucho más facilidad de ir y comprarlos por mi propia cuenta y en el caso bueno ya para finalizar el video creo que ya se hizo muy largo me extendí mucho en esta explicación nada más hablar de las características ya tal cual de los diseños en los patrones vemos que hay una clara diferencia entre una marca y otra en el caso de dimensions puedo decir que los patrones que conozco que he visto y que he bordado son un poco más digamos caricaturescos por decirlo de alguna manera y en el caso de Luca S si tiene muchos patrones o una gran cantidad de patrones de o basados en pinturas famosas que es a mí lo que en primera instancia me atrajo no así los patrones de dimensions son totalmente originales los de Luca S si tiene patrones originales pero creo que su punto fuerte son las pinturas famosas es por eso que que me gustó más a pesar de que ambos tienen similar cantidad de colores en el caso de dimensions como podemos ver tiene también mucha cantidad o una gran cantidad de elementos en el bordado es decir nos encontramos mesas sillas bicicletas lámparas etcétera entonces la cantidad de color a pesar de que parece mucha bueno está digamos pensada para todos los elementos que componen el diseño caso contrario en el de Luca S tiene pocos elementos y una gran cantidad de colores lo que permite que tenga más realismo el bordado por ejemplo en el codo que es esta parte la que llevo ya en otro vídeo se los mostraré tiene según recuerdo entre 4 y 5 tonos solamente el codo entonces eso creo que da un plus o es algo muy positivo de lo cual hablar de estos kits creo que ya en este punto es cuestión de gustos aparte de todas las cosas técnicas y muy específicas que expliqué de cada uno ya los patrones si la elección de cada de cada casa de punto de cruz depende del gusto de cada quien en el caso de dimensions la verdad yo he visto bordados que son muy muy bonitos repito son imágenes o patrones originales pero en el caso de Luca S creo que es más para personas que buscamos un poco más lo clásico que es mi caso y también el caso de mi marido que es por lo cual se inclinó más a que le gustara el de Luca S pero bueno al final creo que ambos son bonitos y que al final cuando los realice habré aprendido mucho sobre punto de cruz y estaré aún más enganchada en seguir haciendo de cualquier marca ya sea de Luca S de dimensions o si tengo la posibilidad de encontrar alguna otra bueno después de todo este diálogo o explicación sobre los kits no me queda más que agradecerles que vean el video y que se suscriban si no lo han hecho ya que cada viernes adivinen que estaré subiendo nuevo material sobre punto de cruz gracias una vez más y nos vemos hasta la próxima